¿Qué es el Consejo Deliberante? Comenzamos con el desarrollo de la información. La primera noticia tiene que ver con lo que resolvió el Consejo Deliberante en atención al pedido elevado por la empresa prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros de nuestra localidad, quienes ya hace semanas habían solicitado un ajuste en el cuadro tarifario. Vale la pena que esta situación, vale la pena recordar que esta situación se está dando en distintos municipios de la provincia de Misiones, de hecho en la ciudad de Posadas donde hay un fuerte conflicto entre la regulación del legislativo y el precio del boleto urbano, el próximo jueves habrá una audiencia pública para definir los valores. Las empresas solicitan un boleto superior a los mil pesos. En Oberá, por ejemplo, el Consejo Deliberante aprobó un nuevo aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros que quedó en 650 pesos para quienes paguen con el sistema de boleto único digital, es decir, con QR, y en 700 pesos para quienes paguen en efectivo. El incremento se aprobó por mayoría simple, que es la que tiene el oficialismo, que está siendo marcado por la renovación en el Consejo Deliberante de la localidad de Oberá, y este aumento comienza a regir a partir del 13 de marzo. 650 pesos y 700 pesos. En tanto, en la localidad de Monte Carlo, el Consejo Deliberante estableció un dictamen con respecto al pedido de la empresa prestataria del servicio. Sobre este tema hemos dialogado con la Presidenta del Legislativo, Graciela Oliveira, quien adelantó que se le otorgó un incremento de 100 pesos al valor actual del boleto del transporte. Compartimos la nota. Bueno, ha existido una solicitud ya desde hace algunas semanas de la empresa de transporte urbano, concesionaria del servicio en nuestra localidad, y se ha hecho una solicitud bastante más significativa, pero siempre desde este Consejo tenemos que mantener el equilibrio también, pensando por un lado de que se garantice la correcta calidad de prestación del servicio, pero también teniendo en cuenta a los usuarios del servicio de transporte. Estamos viviendo una situación económica, macroeconómica a nivel nacional, provincial y municipal muy compleja, en la cual los salarios, los ingresos han sido también devaluados, y por ende, cada decisión que se vaya tomando y que sea de algún incremento o de modificación de tarifas, debe tener el análisis y la consideración de tanto el ente prestatario como de los usuarios de ese servicio. Monte Carlo se caracteriza por uno, por haber trabajado justamente en lo que es el beneficio de pasajero frecuente, en la diferenciación de tarifas con el boleto electrónico, por eso instar a los usuarios a acercarse a los puntos, a generar su tarjeta, sabemos que puede demandarle un poco de tiempo, pero los beneficios son significativos, más aún cuando es un pasajero frecuente, es decir, que viaja cuatro veces o más al día por cuestiones laborales o diversos motivos, donde hay una diferencia en cuanto al pasaje. En la sesión del día de hoy se ha aprobado una modificación de la tarifa del boleto urbano, que ha pasado de 300 pesos a 400, y el pasajero frecuente quedó en un costo de 271 pesos y con boleto electrónico 304 pesos. Por eso digo que es importante tomarse ese tiempo y poder obtener su tarjeta para el boleto electrónico y poder hacer uso de esos beneficios. Y por otro lado, hemos recibido también a usuarios que han solicitado la reactivación de determinadas líneas, de prestación de servicios, y que seguramente vamos a estar en contacto con la empresa justamente para garantizar la correcta y la calidad que ya se viene prestando en nuestra localidad.